Los queridos amigos televidentes habrán visto que hace unos cuantos programas venimos dando difusión al primer gran encuentro de la cultura musical Tranqueras, Presente y Esperanza. ¿Pero qué es esta realización? Buscando la explicación estamos junto al amigo Miguel Villalba, un artista muy conocido por todos nosotros, por distintas actuaciones que ha tenido en el medio y otras de repercusión nacional y también internacional. Miguel, bienvenido a Tranqueras, bienvenido al Centro Artigas Uruguay donde estamos ubicados y donde se va a realizar esta actividad interesante de la cual vamos a hablar. Bienvenido Miguel. Bueno, muchísimas gracias Josemaría. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes amigos? Aquí estamos con una inquietud, una inquietud que ya hace un tiempo veníamos hablando a través de lo que hemos visto y de lo que hemos vivido en la fiesta de la sandía. Surge esta idea de este primer encuentro cultural aquí en Tranqueras, Tranqueras, Presente y Esperanza. Es, por un lado, una idea que se fructifica hoy, ¿verdad? Es también un proyecto a nivel cultural que las autoridades departamentales están estudiando. Pero, por sobre todas las cosas, es el rescatar al ser humano, al ser humano aquel que canta. Porque cuando el hombre trabaja, Dios lo mira. Ahora, cuando el hombre trabaja y canta, Dios lo mira y sonríe. Entonces, nosotros que hace muchos años que andamos detrás de una guitarra con nuestras canciones, con nuestra música, con nuestro mensaje, descubrimos aquí en Tranquera una cantidad de gente con muchos valores, una cantidad de gente con muchas inquietudes que de repente se aplacan, se calman un poco porque el medio no le proporciona, digamos, un lugar donde poder mostrar lo que saben hacer. Entonces, a raíz de eso es que surge este primer encuentro de la cultura musical. Ya hablando de los detalles, Miguel, los hemos difundido, pero vamos a remarcar esto del local de realización, el día, el horario. Bueno, el local de realización es el centro Artigas Uruguay de la ciudad de Tranquera, que está ubicado en pleno centro de la ciudad, la ciudad más joven del país. El día es el domingo 28 a las 19 horas. Ahí es la convocatoria al canto, al canto tranquerense, a las expresiones tranquerense, porque también vamos a tener recitadores, en fin, y otro tipo de expresiones culturales que de a poquito nosotros vamos a ir agregando a estos que no van a quedar en un primer encuentro, van a ser varios encuentros culturales. Antes de conocer o repasar la nómina de artistas que van a actuar esa noche, digamos que el domingo 28, aquí en el centro Artigas Uruguay, dentro de ese espectáculo también tendremos un brindis especial. Queremos que nos cuentes algo. Bueno, es un brindis muy especial, es un brindis muy especial. Por gentileza del señor González Alberti, que es el distribuidor de los vinos de La Cruz para el departamento de Rivera, para la región, vamos a tener una degustación de ese exquisito producto que son los vinos de La Cruz para todas las personas. Así vamos a compartir entre todos un vino de honor. Vamos a compartir entre todos un gran vino de honor para esa jornada que va a ser inolvidable y marcante aquí en el centro Artigas Uruguay. Aparte de eso, vamos a tener también un servicio de cantina sensacional, como nos tienen acostumbrados los cantineros acá de la casa. Y yo quisiera darle el lugar que corresponde a los talentos tranquerenses. Vamos a conocer entonces los nombres de la gran mayoría de los artistas que nos van a estar acompañando esa noche. En primer término, nosotros vamos a tener el gusto de oír a esta gente que hace las cosas muy, pero muy bien. Son los hermanos Rodríguez. También va a estar con nosotros Gustavo, Gustavo Dos Santos, Efraín. Efraín, que es un talento, un talento de la flauta traversa, que es un muchacho sensacional. Nelcy Loroña con la guitarra de Jesús Borges, Carlos Montano, gran cantor de tangos, Juan Díaz. Un trío sensacional. Mario Bernardi, Daniel Lopetegui y Oscar Leites. El dúo de los hermanos Lozano. Mónica San Martín, una parte de recitado. También vamos a tener representantes de la escuela número 3 y de la escuela número 124. Quienes, todos juntos, junto a, también, a quien les habla, Miguel Villalba, vamos a pasar una jornada inolvidable. Por eso es que a través de la televisión estoy convocando a todos ustedes para esta fiesta tan riverense y tan importantemente tranquerense. Nosotros, los artistas, queremos decirles al pueblo de Tranqueras todo lo que sabemos hacer, todo lo que nuestro corazón, nuestra garganta, nuestra vida íntima nos ha dado para ofrecerle al público. Entonces, la convocatoria es para el domingo 28 de mayo a las 19 horas, aquí, en el centro Artigas, Uruguay, de la ciudad más joven del país, Tranqueras. Miguel, redondeando el tramo final de nuestra amigable charla, digamos que a algunos de estos artistas, conviene destacarlo, el caso de Daniel Lopetegui, que viene desde Rivera, donde está ensayando para integrarse al grupo, los hermanos Lozano que están trabajando fuera de la población, Mario Rodríguez, hermano de nuestro compañero, Juan Carlos, viene desde Montevideo, todo está hablando, esto está hablando del esfuerzo de los tranquerenses por estar en su medio para cantarle a su gente. Sin duda alguna. Ahora, la otra cuota aparte le toca a ustedes, a los pobladores de Tranqueras, porque precisamos, necesitamos y queremos y sabemos que vamos a tener el apoyo de todo un pueblo. Sabemos también, Miguel, que desde Rivera está apoyando esta iniciativa gente e instituciones que tienen también vinculación con Tranqueras, como es el caso del amigo Miguel Bernardi. La propia Intendencia Municipal, a través de la Junta Local y sus autoridades departamentales, están apoyando esta iniciativa. Sin duda alguna, y es un apoyo muy, pero muy importante. Un apoyo que... Miguel Bernardi, bueno, Miguel Bernardi también es hombre de aquí, de la tierra, no es hombre de aquí, de Tranqueras. Hay gente que no podía estar... Miguel Bernardi es un caso muy especial, es alguien de que todo lo que sea tranquerense le toca muy íntimo y entonces no podía ser de otra manera que no podía... de no contar con el apoyo de él en esta gran fiesta. Justamente, si hablamos de Miguel Bernardi, hablamos de estos afiches, de esto que usted está viendo aquí. Gracias al aporte de Miguel Bernardi hemos logrado los afiches para esta gran fiesta que es el primer encuentro de la cultura musical aquí en Tranqueras. En el Centro Artigas Uruguay van a estar dispuestas las instalaciones de modo que se trabaje en una especie de café-concert con algunos sectores de anfiteatro, llamémosle así, con asientos para el público que guste únicamente de presenciar el espectáculo desde una silla simplemente, pero también van a estar las mesas para aquellos que vengan con su familia y quieran servirse una copa o degustar un bocadillo, todo eso está previsto. Todo eso está totalmente previsto, o sea que está para que nosotros, los artistas, nos sintamos cómodos, pero también el público que venga a asistir a este gran espectáculo también se siente muy cómodo. Gracias Miguel, nos vemos el domingo 28. Gracias José María, gracias a todos ustedes, y los espero, no me pueden fallar. Club, no, Centro Artigas Uruguay, ¿verdad? Centro Artigas Uruguay, domingo 28, Tranqueras, la ciudad más joven del país.